Este video es patrocinado por OneFootball. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver varios partidos de diversas ligas del mundo, 100% gratis, en vivo y en HD? Además puedes encontrar toda la información necesaria sobre tus equipos favoritos como noticias, tabla de posiciones y mucho más. Entonces, ya sabes, descarga OneFootball 100% gratis con el link que te dejo abajo en la descripción. Hola a todos, empezamos con Javier Parragués. El ex Colo-Colo jugó 18 minutos ayer en la caída de su equipo El Sport ante el Botafogo por la Copa del Nordeste. Ángelo Enríquez fue suplente en el triunfo del Fortaleza ante el Pacayus 1-0. Pasamos al fútbol mexicano donde Nicolás Díaz fue titular en la caída del Mazatlán ante el Pachuca 3-1. Claudio Baeza fue titular en el empate a uno del Toluca ante Querétaro. Valver Huerta también empezó entre los 11 pero fue reemplazado en el segundo tiempo. Iván Morales ingresó desde la banca en el triunfo del Cruz Azul ante el Forge 3-1 por la Conca Champions. El ex Colo-Colo se mostró muy participativo creando ocasiones y no marcó su primer gol por un detalle. El Betis de Manuel Pellegrini se mete a los octavos de final de la Europa League tras empatar a cero con el Zenit. Esas fueron las palabras del DP chileno después del encuentro. En los octavos el equipo español deberá medirse ante el Frankfurt. El primer partido será en Sevilla y la revancha en Alemania. Alexis Sánchez fue titular en el empate a cero del Inter de Milán ante el Genoa. El chileno jugó 73 minutos y fue reemplazado precisamente por Arturo Vidal que poco pudo hacer ante una muy buena defensa del Genoa. Por su parte Pablo Galdámez vio el encuentro desde la banca. Eso fue todo por hoy amigos, si les gusta esa nueva sección del canal por favor háganme saber en los comentarios. No olvides dejar tu like y por favor suscríbanse al canal. Será hasta un próximo video, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!